Buenos días, antes que nada agradezco a la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal, hoy Ciudad de México, la invitación para poder compartir con ustedes una experiencia que tuve. Voy a ver si ya está la presentación lista, si nos apoyan. Y bueno, mientras nos avisan, les voy comentando. El día de hoy lo que voy a hacer es compartir con ustedes lo que fue mi experiencia al colaborar con la Red por los Derechos de la Infancia y con ciertos proyectos financiados por la Fundación Annie Casey de Estados Unidos, de Baltimore. Eran proyectos que tenían que ver con la situación de infancia y los derechos en México y en particular también hubo un proyecto que buscó en un principio ser comparativo entre los países de América del Norte. Lo que les voy a platicar básicamente son, como dice el título de la ponencia, son reflexiones y aprendizaje. No les voy a mostrar un sistema de indicadores en sí, sino cosas que me quedaron del mismo proceso. Con todo el respeto a los que llevan el sistema de indicadores actual, la infancia cuenta en México, ellos continúan, yo estoy actualmente desvinculada, pero creo que la experiencia que tuve puede ser útil para otros que estén en un proceso de iniciar indicadores. Y básicamente les voy a platicar sobre lo que son los indicadores, ciertos aspectos, sobre sus características, el modelo sobre cómo construir, cómo definir los indicadores y algunas partes sobre lo que fue ese proceso para la construcción de indicadores y el de hacer un sistema como tal. Bueno, ¿y cómo empezó todo esto? De inicio, debo advertir que había personas, había un grupo de personas de organizaciones de la sociedad civil en México, que ya sabían mucho, trabajaban mucho el tema de infancia y se habían percatado que el tener datos era muy importante para poder hacer incidencia, para poder pedir, demandar mejores políticas públicas. En esto se da una coyuntura con la Fundación Annie Casey, que dio un cierto financiamiento, fue un proceso un poquito más largo de hecho, porque ellos primero indagaron muchas organizaciones en México para saber con quién interactuar. Y finalmente se da este apoyo y se decide que debería entrar alguien de un área más estadística o matemática, alguien técnico. Y ahí es donde entra mi participación, considerando que la mayoría de la gente o todos los que estaban en el grupo, pues tenían una formación social. Quiero comentar que inicialmente, cuando me invitaron a dar esta plática, lo que planeábamos era presentar entre dos personas, la doctora Nayeli Ramírez, que de hecho es consejera de la comisión y tuvo una gran participación como consejera de la red en aquel entonces, en la coordinación de los indicadores de infancia, y yo íbamos a colaborar como la parte social y la parte técnica. No se pudo, pero le quiero dar el reconocimiento a ella por todo el trabajo que implicó esa gran experiencia y también a quien fue el director de la red en aquel entonces, el licenciado Gerardo Sauri, que le dio gran prioridad al proyecto. Bueno, vamos a ver lo que pasó en un momento inicial. Se decide, bueno, se quieren hacer indicadores sobre infancia y sus derechos, así se llamó, y qué es lo que nos topamos al inicio, que seguramente quienes estén en un inicio de este proceso encuentran una situación similar. Lo primero que uno se tiene que definir, encontrar, es si uno quiere indicadores para un monitoreo o una evaluación, son diferentes situaciones. Y para distinguir esto, les recomiendo consultar referencias hoy en día del Coneval, que tiene ambas perspectivas. El monitoreo era lo que nos importaba, que es cuando uno pretende seguir en el tiempo, la evaluación es cuando uno se refiere a que hubo un cierto programa, una cierta política que se quiere evaluar los resultados como tal. Otras preguntas es si conocemos lo que queremos medir, qué queremos medir, qué es un indicador, en esto es una parte sumamente importante porque ahí entra uno a definir qué es lo que quiere del indicador, qué es lo que pretende uno que nos dé y ahí aprendimos o yo me percaté que, bueno, los indicadores son estadísticas, pero no toda estadística puede ser un indicador. Entonces, esto es algo difícil de definir en el camino. Y algo clave es si existen datos de lo que queremos medir. No siempre sabemos lo que queremos medir, pero no siempre existe ese dato. En esta experiencia en particular no había fondos como para decir, vamos a hacer encuestas que nos den los datos. considerando además que se trataban de datos que se querían a nivel nacional y con cierto desglose, entonces el costo de esto sería enorme, hacer las propias encuestas. Y algo importante también que había que definir era para qué van a servir esos datos. Nuestros colegas de Baltimore, de la Fundación Annie Casey nos recalcaban, siempre piensa, tienes un indicador y en inglés el famoso so what, qué te dice ese indicador, qué implicaciones tiene, para qué te va a ser útil. Bueno, y a grandes rasgos les voy a comentar lo que fue el proceso en sí, en una serie de etapas. Primero fue definir el objetivo y los dominios, o sea, se construyó un cierto marco teórico, en esta ocasión relacionado a los derechos de infancia, a la Convención de Derechos de los Niños y las Niñas. Y el siguiente paso fue muy importante, hicimos un diagnóstico de fuentes de información. Como les comento, no había, ni siquiera sabíamos si existía el dato de cuántos niños habían en México, para empezar. ¿Por qué? Porque el INEGI tiene muchísimos datos, pero todo lo que es población lo daba en grupos quinquenales de edad, entonces el grupo de 15 a 19 años siempre aparece junto o aparecía, y no había información que nos diera la población con exactitud de 17 años para abajo. Se hizo todo un diagnóstico, se examinaron referencias, el tipo de accesibilidad, los datos, las fuentes, el tipo de desglose, si estaba por estado, en qué año, si era una información segura a seguir en el tiempo, que se repitiera, y se establecieron relaciones con esas instituciones de las que vimos que nos iban a servir como fuente de información. Fue muy importante al establecer relaciones, el mostrar que el grupo interesado tenía conocimiento de todo, o sea, el diagnóstico nos dio una sabiduría, por decirlo de alguna manera, de poder mostrar todo lo que se conocía en cuanto a los datos disponibles o que deberían estar disponibles. Luego pasamos por el proceso de colección y organización de datos y la selección de indicadores. De hecho, en esta lista no precisamente es un orden riguroso, sino que aquí hay etapas que seguramente se traslaparon, se combinaron. En algunos casos hubo que reprocesar información, o sea, que alguna información, que datos, que tuviera una institución, no estuviera accesible al público exactamente el dato como lo queríamos y conseguimos la colaboración en particular, mencionó al INEGI, para reprocesar información. Bueno, finalmente pues fue el análisis de datos y la escritura de un primer reporte para concretar esa primera etapa. En este diagrama que están viendo aquí, fue nuestra primera presentación, pero les estoy diciendo como a las tres semanas habrá sido de que se arrancó, ya teníamos que plantear, pues los colegas que nos estaban financiando, por eso están en inglés, un cierto proyecto, un programa de cómo trabajar. Entonces aquí pueden ver que estamos centrando, hay un óvalo, donde tenemos las necesidades básicas, de acuerdo a la Convención de Derechos de Infancia, de lo que requerimos como indicadores, y estamos planteando del lado izquierdo arriba, que vamos a buscar toda la información disponible, en distintas fuentes de información, incluso en sistemas de indicadores que ya existían, como era UNICEF o en aquel entonces el CICESIA, que era un sistema de indicadores gubernamental sobre infancia. Y de ahí íbamos a determinar qué indicadores íbamos a obtener de manera directa o indirecta. Y en la parte de abajo pueden ver que hay cierta preocupación por la comparabilidad, esto es porque paralelamente se estaba haciendo un proyecto que intentaba tener indicadores comparativos para América del Norte, entonces necesitábamos igualmente indagar sobre la comparabilidad de indicadores que no sirvieran para compararnos con Canadá y Estados Unidos, básicamente. En la parte que les menciono sobre el diagnóstico, fue un trabajo arduo, yo estuve indagando sobre todo tipo de encuestas, que aparte de los datos que ya aparecen públicos, qué otra información se podía obtener sobre infancia, sobre niños, niñas y adolescentes, que no estuviera, pero que por las preguntas, por el cuestionario, sí se pudiera extraer. Entonces existe un documento que lo pueden consultar en línea, de lo que fue aquel diagnóstico, y se puede ver que incluso se determinó de cada posible dato, estadística, el tipo de desglose, si era disponible por Estado, los años en que era disponible, comentarios, etcétera. Les quiero hacer la acotación de la importancia de saber el tipo de fuente cuando uno está hablando de indicadores. Es muy diferente tener un dato que en términos técnicos provenga de una encuesta o de un dato administrativo que prácticamente es un censo, que es lo que es y tal, o de un censo. ¿Por qué? Porque los datos que provienen de encuestas normalmente es un muestro complejo y necesita otro tratamiento técnico. Entonces aquí es donde la colaboración, el conocimiento técnico con la parte social, que conoce lo que se desea medir, el marco conceptual, pues es importante que se interactúe. Aquí estamos viendo en este cuadro lo que fue el primer diagrama para definir, un primer paso es, bueno, qué indicadores voy a definir, cómo los voy a numerar, a nombrar. Entonces, en este caso lo que se hizo fue a la izquierda, va en una columna con temas de impacto. Se establecieron los temas de impacto que querían ser medidos y se relacionaron estos temas a los dominios de la Convención de Derechos del Niño y la Niña de la ONU, de manera que aseguráramos que todo tema de impacto estuviera asociado a los dominios y al revés. Aquí lo que pueden ver en medio es que hay una columna que dice lo que fue incluido en el primer reporte. Hay algunos temas que no pudieron ser incluidos porque no existía la información. Algo bien importante fue decidir, bueno, esos temas donde no hay información, es preciso que se marquen como un objetivo a seguir, el continuar incidiendo por los datos, no nada más tener la incidencia por las políticas públicas. O sea, se vio que había que hacer incidencia por los datos. Este sistema que hicimos, que fue delinear una serie de dominios y de ahí luego se fueron definiendo indicadores. Luego, aquí parte de las reflexiones posteriores, cuando uno sale de la experiencia, me lo encontré en alguna referencia, que en efecto es una metodología donde, como ven en este diagrama, se definen de un marco conceptual diferentes dominios y de cada dominio se establecen indicadores, incluso en ocasiones se llega a optar por índices complejos, que son los que contemplan más de una estadística, como puede ser la marginación que tenemos en México. Ese sistema para desarrollar, definir los indicadores es uno, pero por ejemplo, en la experiencia que tuvimos con la ANI-CASY, en el proyecto trinacional, que así le llamábamos, donde en un inicio se buscaba comparabilidad. El marco para desarrollar los indicadores fue otro, fue un modelo ecológico, que es el que vemos en la pantalla, donde el centro es la unidad principal de medida, es los niños y las niñas, la infancia, y se va viendo otro contexto de mayor ámbito, la familia, la comunidad y así hasta llegar al contexto, al macro contexto de la Convención de Naciones Unidas, y el macro situación del país. En ese, hago la acotación, en este proyecto, les digo, inicialmente se pretendía ser comparativo entre los países, y luego al trabajar nos dimos cuenta, o nosotros en México hicimos que los demás, los otros dos países se dieran cuenta que no podíamos ser comparativos, en la mayoría de los casos. No teníamos los mismos datos que uno pudiera comparar directamente. Y finalmente se establecieron ciertos lineamientos, ciertos indicadores, que de manera general hablaban de un país y de otro, de lo mismo, pero con diferentes datos, como si uno tuviera una fotografía, una imagen del niño en México, y la fotografía del niño en Canadá, te lo describo como es. Y ahí sí, la gente con el bagaje, con la formación social, pues tenía que hacer su interpretación, pero en ocasiones, pues ocurre de esta manera. Aquí tenemos otro modelo para definir indicadores, que no sé si lo han visto en este foro, pero es el modelo de las Naciones Unidas para indicadores de derechos humanos, donde establecen que se extraigan, y esto es de manera similar a lo que vimos antes de ir definiendo dominios, aquí serían derechos en principio, derechos en la práctica y estadística oficial. Aquí llama la atención que lo que son derechos en la práctica, incluso si ven al centro, se consideran casos narrativos, y esto es algo muy curioso, qué tanto hay cierta discusión, qué tanto sirven las estadísticas, hay que entender su uso, es un resumen, es un dato que nos resume mucha información, pero lo que es un caso particular, muchas veces describe con mucha más vivencia lo que es una situación. Bueno, y sobre los indicadores, me gustaría compartir algunas cuestiones más específicas de lo que les dije al inicio. Estamos en el interés de conocer si es un monitoreo o una evaluación, la importancia de los casos narrativos y en los indicadores hay cierta tendencia a olvidar lo que son las medidas de tendencia de dispersión, se va mucho con los promedios o los porcentajes. Quiero abundar un poco, antes de que se nos acabe el tiempo, sobre lo que encontré yo, que es la definición de un indicador con enfoque de derechos. En estadística tenemos lo que se llama probabilidad condicional de independencia. Si yo les menciono, bueno, cuál es la probabilidad de que un recién nacido muera en su primer año de vida, dado que nació en un cierto estado, en Nuevo León, o cuál es la probabilidad de que muera en un cierto estado, digamos, si nació en Guerrero. Y por qué en un estado puede ser el doble que en el otro. Entonces, lo que aquí es importante ver, que un indicador se habrá cumplido a nivel general, cuando tenga un valor aceptable y su medición sea independiente de todas las variables de desglose, que estas suelen ser variables precisamente de discriminación. Muy bien, algo que quiero enfatizar es la importancia de considerar la distribución de los indicadores, no nada más su promedio. Una cuestión es un enfoque, ver su tendencia en el tiempo, cómo cambian, pero la distribución, sus medidas de dispersión son lo más que nos debe apuntalar como un enfoque de derechos. Para resumir, tenemos el proceso para la creación de indicadores, en los que empezamos con un diagnóstico, luego viene el reto de la selección de indicadores y se definen indicadores iniciales, los que no se logran y son los que vamos a seguir incidiendo por ellos e incluso se pueden quedar otros indicadores como datos de contexto, que quizás no nos dan la información tal cual como lo que se quiere señalar, pero que son necesarios para el contexto. No sé si estamos con tiempo o ya acortamos, tres minutos, bueno, perfecto. Muy bien, aquí les comparto lo que fueron los criterios de selección de indicadores en esta ocasión y creo que el mayor punto es que un indicador debe descansar en un marco conceptual de manera que sea claro que si un cambio en el indicador baje o suba, debe ser claro si la situación mejoró o emperó. Creo que eso es lo más difícil de lograr. Hay situaciones como es, digamos, en los delitos, la denuncia, tenemos los delitos denunciados. Si se incrementan los delitos denunciados, siempre oímos en los periódicos que se incrementó la violencia, se incrementaron los robos, pero qué tal si es que se incrementó la denuncia y es algo bueno. Entonces, es un problema porque es una estadística que sea que suba o que baja, entonces tenemos que explicar qué pasó. Es importante conservarlo como un dato de contexto, pero tener el cuidado de no marcarlo exclusivamente como un indicador fijo. Bueno, creo que ya puedo resumir. Siempre hay una situación en la que tenemos que definir indicadores, seleccionar entre una gran gama de indicadores y les comento que en lo que tuvimos hubo situaciones en la que, por ejemplo, de los indicadores de educación, porque escoger uno u otro, pues fue un gran análisis. Finalmente no se escogieron indicadores de la SEP, sino algún indicador del INE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y en el caso, un caso de lo que es indicadores del agua, por ejemplo, el INEGIDA público, el porcentaje de viviendas que tiene acceso a agua a su terreno, pero lo que se quería era, no que en el terreno, sino que en la vivienda en sí hubiera cierta accesibilidad al agua. De este caso en particular, les comparto algunas notas específicas como reseña de lo que fue aquel proceso, esos son casi que apuntes de alguna reunión donde se ve la importancia de crear la cultura del uso del dato, me parece que fue de lo más importante como la persona técnica en el grupo, el hacer talleres para la sociedad civil y el usar los datos fuera en reportes, incluso en otro tipo de reportes como fue el reporte Sombra para México. Aquí les comparto algo que resume mucho de lo que fue el proceso de las recomendaciones iniciales que nos daban, que fue buscar el balance, o sea, entre los indicadores, empezar chico y ver a futuro, no vamos a empezar con todo lo que queremos cuando empezamos un proyecto de indicadores y definir el mensaje claro y las audiencias, quién va a usar el dato, creo que es algo súper importante, aparte de lo que ven esbozado en mis apuntes de cuaderno, que era el diagrama que usaba Lani Casey, lo que son el triángulo, datos, incidencia y la comunicación. Para finalizar, quiero comentar de toda esta experiencia lo que me quedó es la importancia al hacer un sistema de indicadores de lograr ese enfoque de derechos que no es fácil, se trata de crear desgloses como lo hablan de manera general, pero vemos que hay algo más que se puede definir estadísticamente, el enfoque de derechos en un indicador y el mantenimiento de un sistema de indicadores. Necesita mucho de la compromiso institucional, de la voluntad institucional, de un equipo interdisciplinario que vea diferentes aspectos y el conocimiento de lo que se va a medir. Sobre todo, necesita mucho del entusiasmo, del compromiso del equipo que esté a cargo. Muchísimas gracias. Gracias.